Eduard significa mucho para la Liga Dominicana de Balón Sexto, Liga Nacional. Eduard fue jugador internacional, ha estado en todos los torneos de este país, ha jugado en todos. Y ha venido temprano, mostrando disciplina y el primer día. Y cuando habla, escuchen qué clase de humildad muestra este gran veterano que tiene un gran valor en la organización de indios. Uno de tres de los integrantes del equipo campeón. Escuchamos a Eduard. Bueno, gracias. Cómo no, continuamos en los entrenamientos del equipo campeón de la Liga Nacional de Balón Sexto. El hombre que más puntos ha encestado, el hombre que tiene el respeto de todo el grupo y que por supuesto se lo ha ganado. Cada una de las oportunidades que ha estado en cualquier equipo ha sido respetado. Y hablo de Eduard Santana. Eduard, tú como un hombre, no de baloncesto, sino el hombre más veterano de este grupo. Y me refiero con eso a todo lo que has logrado en tu carrera. Más que darte la bienvenida este año es preguntarte a ti. ¿Cómo te has sentido en estos primeros días? Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad que gracias por tus palabras. La verdad que siempre son bienvenidas hacia mí. Y bueno, la verdad que me he sentido muy bien porque tenemos un grupo nuevo, evidentemente. Pero son jugadores de mucha calidad, mucha juventud. Ya tienen recorrido, o sea, que han jugado en varios sitios ya, en varios torneos. La verdad que es importante eso, que tengan un poco de experiencia en eventos importantes. Y bueno, la verdad que yo estoy aquí a ayudar a David, a ayudar al grupo, a lo que él me diga. La verdad que estoy súper contento de estar aquí otro año más y ayudar al equipo a retener esa corona. Cada año es diferente. Entonces, como mencionas, muchos jugadores nuevos, de hecho creo que solamente tres. El caso tuyo, el caso de Gerardo un poco, el caso del propio Foster. Son los que estaban en el roster del equipo campeón, o sea, que prácticamente se ha reestructurado con mucha calidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la mentalidad de Edu para este año? Bueno, la verdad que yo mentalidad individual no tengo ninguna. Mi mentalidad siempre ha sido el equipo. La verdad que lo que me importa es el grupo, que las victorias lleguen al equipo. Y bueno, también a veces en el segundo plano hay que pensar en el individual. Yo, si Dios quiere, yo voy a hacer un año completo. Si las lesiones me respetan también. Yo, la verdad que he tenido buena fortuna sobre eso, de lesiones. Y bueno, ayudar al grupo, que es lo importante ahora mismo. Y ir día a día, entrenamiento, entrenamiento. Venimos de una pandemia un poco complicada o muy complicada. Y bueno, la verdad que se ha jugado poco baloncesto, pero el descanso también viene a todos. Y bueno, la verdad que estamos activos otra vez. Tener el reconocimiento de toda la liga, desde el presidente de la misma, el respeto, mejor dicho. La gerencia de indios y de todos los demás conjuntos. Y de tus compañeros, porque es lo más importante. Es ser el hombre que más puntos ha encestado. Yo creo que tenerte jugando como una leyenda dentro de la cancha. Ese tipo de reacción, ese tipo de sentimiento para ti. Bueno, la verdad que gracias otra vez por tus palabras. La verdad que se le agradece todos los halagos que me dan. Bueno, yo trabajo para sentirme bien, para ayudar a los equipos que es donde estoy. Eso me motiva más saber que yo soy el máximo anotador, máximo reboteador y alguna estadística más. Eso me motiva más cada día a trabajar más. Y bueno, Dios es que sabe hasta dónde estaré jugando. Y bueno, la verdad que si es por trabajo, yo creo que estaré por más tiempo aquí jugando. Eduard, despídete de la fanaticada y de todo el que nos está mirando. Con un mensaje, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la pandemia. Que la gente se vacune, Eduard. Que si es la manera de volver a la normalidad, entonces debe ser una figura como tú también que invite a la gente a vacunarse. Bueno, la verdad que hay muchos mitos, muchos rumores de calle. Que las vacunas dan problemas, que efectos secundarios. La verdad que yo me puse mi vacuna y me sentí bien. Claro, cada cual es diferente, pero lo importante es vacunarse porque es un refuerzo al virus. Y es importante que nos vacunemos para que puedan ir a ver los partidos. Si no, lo vamos a tener que ver por la tele. Y no es lo mismo. Evidentemente yo les sorto, les pido por favor que se vacunen. Aunque no es la vacuna, escasos casos que ha habido muertes por la vacuna, pero es muy, muy raro. O sea, siempre tiene que haber un caso. Pero yo la verdad que la vacuna es muy, muy segura. Y la verdad que estoy, estoy muy confiado que todo el mundo aquí en San Francisco y en el país se va a vacunar. Muchas gracias a la leyenda dentro de la cancha que es Edward Santana, un miembro importante del campeonato. Bueno, qué bonito, qué bonito le quedó todo esto. Edward tiene una capacidad de hablar, de comunicar. Una gran educación. Y educación, y él sabe muy bien la importancia que tiene como veterano en este equipo. Está conectado hoy desde la ciudad de Nueva York. Y quiero aprovechar, al igual que lo hice ayer, de agradecerles tanto a Willy Taveras, que está reportando la sintonía. Ellos tienen, y Jack Marcos Torres. Jack Marcos, que ha sido como un hermano por muchísimo tiempo para mí. Willy, que tuvimos una breve, compartimos poco este viaje, casi siempre. Pero fue demasiado bueno. Nos llevó al aeropuerto, conversamos el día anterior. Fuimos junto a la tienda a comprarle una cámara nueva al señor Oliver. Entonces, aquí a Oliver tiene una cámara nueva, nuevecita de paquete. Tiene, fue Willy que pasó una tarjeta y luego ellos se arreglan. Resolvió el hombre. Y luego ellos se arreglan. Pero Willy fue el que pasó la tarjeta. Tarjeta que ya tú sabes. Mira. Ellos están conectados. Yo he comprado un aparato que a sus vehículos, cada uno tiene la jipeta, en la pantalla, en el tablero, ¿no? En su monitor que tiene cada vehículo. Se ve Telenor y todos los canales de Dominicana de una manera especial y con mucha calidad. Increíble. Increíble. Así que un abrazo para los dos. Que cuídense, porque cuando uno está muy pendiente en la carretera, ¿no? Y uno mirando la pantalla puede tener un problema. Cuídense mucho los dos, que los aprecio mucho. Así es. Mira, antes de ver la siguiente entrevista con Kiril Watchman, tremenda edición esa de entrevista que pudimos observar ahí con Edward Santana. Este caballero está... No, no. Debo reconocer, no solamente esa. Debo reconocer, como lo hice ayer contigo y con Carlos. Carlos hizo un trabajo también muy especial, precioso, muy pendiente de las cosas. Yo quiero reconocerlo. Se lo dije a Fabio esta mañana que nuestra ausencia, yo me estaba integrando físicamente, aunque estaba pendiente de todo. Y coordinamos todo desde Nueva York con ustedes, pero ustedes fueron los que hicieron ese trabajo esos primeros días que para nosotros fue vital. Porque el país completo se ha informado de todo. O sea, que fue un trabajazo lo que ustedes hicieron. Ahora Abdiel, entonces, que nos ha sorprendido con esta edición. Sí. Tenemos a Kiril. Kiril es... Tiene varios pasaportes, varias nacionalidades. Tiene español, tiene... Uruguayo también. De Uruguay, Dominicano. Alemania. Habló de Alemania también. Son como cinco que tiene este hombre. Caramba, eh. Sí, pero él representa a República Dominicana con los indios y a Uruguay, que es donde ha estado en la selección de ese país, varias veces. Yo creo que una carrera muy exitosa a nivel internacional. Y nos dejó un buen sabor cuando participó con nosotros. Pero además es de 2018. Y luego no pudo venir en el 2019. Vamos a conversar con Kiril. Kiril Washman. Le preguntaba cómo era la pronunciación correcta y me dijo que si era en español era Washman. No Washimán, como le dicen algunos. Washman. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, compañeros. Y continuamos dentro de nuestra cobertura en los entrenamientos del equipo campeón de la Liga Nacional de Baloncesto en la edición 2019. Y ahora es Kiril Washman. Uno que mucha gente quería volver a ver. Fue muy grato, Kiril, el trabajo que realizaste en esa temporada. Y luego entonces tu ausencia se sintió muchísimo. Aunque el equipo se convierte y se corona campeón, yo creo que la gente quedó con una grata impresión tuya. Tu regreso, ¿cómo te has sentido estos días? Muy bien, la verdad. Contento por estar de vuelta. Los compañeros, el cuerpo técnico, todos me han recibido muy bien. Y nada, ahora trabajando bien con el equipo y con la alegría de estar de vuelta. Kiril, la experiencia que siempre tú tienes. Porque estuviste con tu selección, estuviste en Canadá tratando de conseguir el boleto, el repechaje, no, de los Juegos Olímpicos, no se pudo. Ese tipo de experiencia, ¿cómo sigue sumando a tu carrera? Todo suma. Hace tiempo que no juego contra esos tipos de jugadores de 2-18, de 7-2, así, que antes tenía más acostumbrado. Así que me viene bien para encontrar ese ritmo de vuelta, para jugar contra jugadores de ese nivel. Y para incorporarlo, para venir aquí y estar en ritmo y en buena forma para poder darlo todo. ¿Y tu experiencia en la liga? ¿Qué te pareció ese año? ¿Y cómo ves el equipo diferente? Porque es completamente distinto al que tú encontraste en esa ocasión. La experiencia muy bien, la liga muy fuerte, muy dinámico, con muy buenos jugadores. Y nada, ahora hay un equipo bastante diferente, con unos jugadores principales que estaban cuando yo estuve. Pero bien, lo veo todo bien, agarrando ritmo poco a poco y bueno, dando pelea. Hay que tomar en consideración que jugadores como tú, veteranos, siempre terminan ayudando a los jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes que has fijado en ese talento, dispuestos a hacer cosas que a ellos lo puedan hacer mejores jugadores. Sí, pienso que uno de los roles de los veteranos es siempre ayudar a los más jóvenes si no entienden una cosa, los medios trucos. Cosas para que mejoren y que aporten más al equipo y pienso que siempre es un rol lindo para tener. Bueno, despedirte de la fanaticada en tu bienvenida en el año 2021. Yo siento que esas posiciones que tú te desarrollas, que tú juegas, van a estar bien cubiertas. La gente lo sabe, David lo sabe, Fabio está muy contento, lo conversaba hace un ratito con él. Y bueno, pues tus palabras con respecto a tu recibimiento en San Francisco otra vez. Muy contento, la gente me ha recibido muy bien. Espero que todos los fanáticos nos puedan acompañar durante la liga. Ojalá más adelante se puedan venir a partidos a sentir el calor que dan, la intensidad que nos dan. Y bueno, nosotros vamos a darlo todo en la cancha para sacar los mejores resultados. Hay que bajarse porque el equipo fue campeón y la meta es retener esa corona por eso. ¿Cómo se pronuncia tu apellido de manera correcta? Y bueno, depende en inglés o en alemán, ¿cómo lo quieres decir? En español. En español, Washman, Washman. Está bien así. Está bien así. Ese es Kirill Washman. Atención, porque aquí tenemos, ya saliéndonos un chin, al Watchman. Aquí dicen Washman. Entonces, mucha gente escribe que llegó el Washman, llegó Kirill, llegó Kirill Washman. Muchas gracias por tus minutos y por supuesto por tus palabras. Bueno, ahí estaba Kirill. Yo contento con él, con Eduard. Ese grupo está muy bien, Erick Hermes. Muy bien. Sin duda alguna. Jugadores que tienen que ser, o más bien, llamados importantes dentro del equipo de los índios de San Francisco. Y comentábamos, Junior, fuera de cámara, que tenemos un equipo envidiable. Para iniciar la temporada, más lo que van a llegar más adelante, la sorpresa que hay por ahí, sin duda alguna que tendremos un excelente equipo. Aunque, aunque Ariel dice que no, que yo no entendí bien. Usted sabe que Ariel... Por lo que Ariel dijo ayer, que... A Ariel le gusta llevar la contraria. Sí, pero es que llevar la contraria. Aunque él tiene su opinión peculiar de él siempre, pero siempre le gusta también, te sabe. Sí, pero decir que, bueno, porque este equipo ha comenzado muy organizado. Yo creo que a veces le señalaba eso. La organización que ha tenido Fabio, la gerencia, la administración, el apoyo de la presidencia. Porque cada jugador de esos conlleva gastos, traerlo a San Francisco tan temprano, tiques aéreos, hospedaje. Esos jugadores no están durmiendo uno arriba de otro. Esos jugadores no están cogiendo lucha para comer. Esos jugadores se trasladan de un lado a otro en un autobús del equipo, en un vehículo preparado para ese tipo de profesionales. Es un vehículo preparado para eso. Todo lo que se está haciendo es teniendo en cuenta la parte profesional. Yo no quiero meterme con otros equipos. Yo no he estado en otros equipos, pero los he visto. Pero no estoy hablando de cómo se transportan los demás, dónde duermen los demás. Yo te estoy diciendo este. Este es un equipo organizado que desde que todo el mundo llegó, le entregaron a cada jugador la llave de su apartamento, fue y se llevó a su sitio. Todo estaba en orden, con internet, con todo. Porque esa es la condición mínima que debe recibir un atleta de ese nivel. Esta mañana había el policía, había el Ibley, jugadores, Néstor Contreras, ya no está Adonis Santos, fue separado, diríamos, porque él estaba en un tema de prácticas y eso. Aunque sí estuvo por allá Adonis, pero no practicando. Ya terminó su trabajo en los entrenamientos un par de días. Eso va a seguir sucediendo con otros jugadores porque no todos van a quedar. Pero bueno.